En el cuarto capítulo del programa tuvimos el privilegio de presenciar momentos realmente encantadores que nos dejaron completamente cautivados por la conexión única entre Jungkook y Jimin. Desde el primer instante fue evidente que cada momento que comparten está lleno de una magia especial que solo ellos dos pueden crear. Uno de esos momentos inolvidables ocurrió mientras buceaban juntos bajo el agua, rodeados de un silencio profundo y la calma del lugar. Jungkook no pudo evitar acercarse a Jimin y en un gesto lleno de ternura ambos también se abrazaron bajo del agua, ambos jugando y divirtiéndose. Incluso Jimin hizo la actividad de darle de comer a los peces, mientras que él y Jungkook andaban de un lugar a otro, explorando bajo el agua juntos. Fue un momento de pura conexión, un reflejo de lo profundo que es su vínculo, donde las palabras sobran y las acciones hablan por sí misma. Este momento realmente fue uno de mis favoritos. Como sabemos, el viaje actualmente está siendo Jungkook pero con un invitado especial, Tae. Pero él no fue parte de esta actividad. Si bien es cierto que estaba en el yate, él no se puso a bucear con Jimin y Jungkook. Este momento fue solo de ambos. Otro de esos momentos cargados de significado, tuvo lugar en la piscina de la casa donde se hospedaron. Mientras jugaban y se divertían, era evidente como su conexión siempre está presente, una especie de corriente invisible que los une sin importar el entorno donde se encuentren. Su deseo de siempre estar juntos, es tan palpable, que se percibe en cada gesto, en cada mirada, que ambos puedan llegar a compartir, en cada sonrisa. Sin embargo también, sabemos que por más íntimo que sea este momento, hay cámaras presentes. Porque después de todo, esto es un programa de viajes y ambos son conscientes de ello. Fue en este contexto, que ocurrió uno de los momentos más intrigantes y llenos de misterio del capítulo. Bajo el agua, Jimin comenzó a acercarse a Jungkook con suavidad y con una sonrisa característica. Sin embargo Jungkook, siempre consciente de los detalles, lo primero que hizo al ver como Jimin tenía aquella sonrisa en el rostro, fue recordarle que la piscina era transparente. Su suave recordatorio llevaba consigo una mezcla de preocupación y dulzura. Este pequeño intercambio nos dejó a muchos llenos de preguntas. Preguntas que hasta el momento siguen resonando en nuestras mentes. Y cada espectador tiene una versión de los hechos. Y cree que por tal motivo Jungkook reaccionó así. El capítulo realmente nos deja mucho que pensar. Y me gustaría ver, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué crees que estuvo a punto de hacer Jimin? En fin, algo que Jungkook ya sabía que haría, pero lo detuvo, porque el lugar era transparente y había cámaras alrededor. ¿Qué es lo que ambos iban a hacer que nosotros ni las cámaras podían captar? Las sonrisas nerviosas que ambos compartieron, y también esa mirada de coquetería, no hicieron más que delatarlos, revelando que a pesar de las cámaras, hay mucho más entre ellos. Una historia que solo ambos conocen. Un lenguaje propio que hablan sin necesidad de palabras. Ambos nos muestran constantemente que su relación es un tesoro que cuidan con esmero, protegiéndolo de las miradas externas cuando es necesaria, pero también disfrutándolo plenamente cuando pueden ser ellos mismos. Esos momentos cuando ambos están libres de preocupaciones, cuando su verdadera esencia se despliega, mostrándonos a dos personas que se comprenden y se aman a un nivel tan profundo que trasciende cualquier cosa. Estos instantes nos permiten vislumbrar la belleza de su relación. Una relación que es al mismo tiempo un refugio y un jardín secreto, donde cada gesto por más pequeño que sea, está cargado de un significado inmenso. Pero así como este capítulo nos llenó de alegría, hubo una situación que se está saliendo de control. Y es que es verdaderamente asombroso como en lugar de permitirnos disfrutar de este cuarto capítulo del G-Code, algunos fans de otro shit insisten en buscar formas de herir a Jimmy Chunkut, sin importarle en lo más mínimo las consecuencias de sus acciones. Es preocupante observar como la frustración por no recibir la interacción que desean de los idols han llevado a estas personas a un nivel tan bajo que ahora han decidido atacar a la madre de Chunkut, algo que resulta incomprensible y completamente inaceptable. Lo peor de todo es que han decidido llamarla incluso mentirosa y mala madre, y entre otros calificativos que ni siquiera vale la pena mencionar. Nunca entenderé por qué llegan a ser tan ofensivas con personas que ni siquiera son de los medios. Estas personas en su desesperación han llegado al punto de causar y acusar a la madre de Chunkut de estar involucrada en un supuesto guión, lo cual es absurdo y carece completamente de sentido. No solo afirman que Jimmy y Chunkut están siendo forzados por la empresa para hacer este programa de viaje, sino que ahora también aseguran sin ningún tipo de prueba o fundamento que la madre de Chunkut es parte de este supuesto guión. Es increíble como algunas personas llegan a inventar tales mentiras y difundirlas como verdaderas cuando la realidad no se ajusta a su imaginación. Es evidente que estas personas están llenas de envidia y resentimiento, ya que desearían con todas sus fuerzas que Sushit recibiera la misma atención y cariño. Ellas estarían encantadas y no hubieran hecho todo este escándalo si la madre de Chunkut hubiera preguntado por Taehyun en lugar de Jimin, pero como eso no sucedió, reaccionan con enojo y deciden atacar injustamente. Es importante recordar que esta no es la primera vez que la madre de Chunkut muestra afecto y consideración hacia Jimin. En un episodio de Rune BTS, mientras los miembros estaban jugando, Jungkook llamó a su madre para pedirle ayuda con una pregunta. Durante esa llamada, Jimin también le habló y la respuesta de ella fue cálida y afectuosa, diciéndole Jimin te amo. Esta simple pero significativa frase provocó una sonrisa radiante en el rostro de Jimin demostrando el cariño y la cercanía que existe entre ellos y las familias involucradas. Otro ejemplo notable ocurrió en una transmisión en vivo cuando Jimin compartió que había comido sopa de algas para celebrar sus cumpleaños siguiendo la tradición coreana. Sorprendentemente, Chunkut comentó Yo también comí sopa de algas. Intrigado, Jimin le preguntó ¿Tú por qué? A lo que Jungkook respondió Mi madre lo hizo por tu cumpleaños. Este gesto conmovedor demuestra que la madre de Jungkook tiene a Jimin presente en momentos especiales, honrando su cumpleaños incluso cuando él no está físicamente presente. Este tipo de acciones habla mucho sobre la estrecha relación y el profundo afecto que existe entre ellos, mostrando una conexión que va más allá de la simple amistad como muchos quieren llamarlo. Es algo más íntimo y más profundo. Estos ejemplos ilustran claramente que la madre de Jungkook ha mostrado en múltiples ocasiones su cariño y apoyo hacia Jimin, reforzando la idea de que tienen una relación cercana y genuina entre familias. Estos detalles están llenos de significados y evidencian la unión entre el Jigot y es a todo esto lo cual las vecinas le tienen envidia. Por eso el da tan sola conexión entre Jimin y su madre de Jungkook les causa mucho miedo porque saben que su shit se va cayendo ya que la familia de Jungkook nunca ha tenido una interacción tan cercana con Tae y esto les causa inseguridad. Las veces que se han dicho supuestamente que por ejemplo los padres de Tae fueron al concierto de Jungkook o viceversa simplemente fueron rumores que nunca fueron confirmados. Incluso armies coreanas que estuvieron presentes desmintieron estos rumores pero aún así las vecinas se aferran a ello porque solamente tienen mentiras y cosas sacadas de contexto para validar su creencia. ya. Ya.